A nombre de la familia Ventura, las gracias a todos por venir y por seguir esta despedida. Los dominicanos tenemos que darnos las condolencias unos a otros porque todos tenemos el corazón roto con la partida de nuestro caballo, de nuestro Johnny Ventura. Johnny muchas veces me pidió algunas décimas y nunca me pasó por la mente que debía hacerle una en una circunstancia como esta. Y son las palabras que tengo para despedir a este inmortal de todos los dominicanos que me hizo el favor de brindarme su amistad. Cuando nació Juan de Dios, quiso Dios que aquí naciera, que aquí sus ojos abriera y aquí sonara su voz. Al momento de su adiós, el pueblo se rompe en llanto sintiendo que pierde el canto que lo llenó de contento y llora al ver el momento del fin del que le dio tanto. De un gran peñón de talento, el señor quiso dotarlo. Johnny se puso a tallarlo sin perder nunca el aliento. Su madre fue el alimento de su tenaz optimismo. El afán individual tampoco lo conformó, pues junto al pueblo marchó en cada lucha social. El éxito personal no fue el único en su pecho. El pueblo ha visto los hechos que dan fe de su valía, que además de darle alegría, luchó por darle derechos. Ante Dios está presente. Pero es una realidad que está su inmortalidad en el alma de la gente. Él seguirá siendo fuente de alegría musical. Sí, la vida es un cristal, pero él seguirá cantando y este pueblo propagando. Johnny Ventura, inmortal. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Una servidora Edith Febles. Gracias a todos los que están a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de las redes sociales. Agradecemos a todos ustedes. Hemos querido comenzar con esta décima del periodista Uchilora, que fue proclamada en las honras fúnebres de Johnny Ventura. Ya ustedes saben, muchos dominicanos, muchísimos dominicanos y dominicanas en todas partes del mundo, siguieron las transmisiones especiales por ser un acto que nos unifica a todos, independientemente de partido político, color y demás. Esa es la, digamos que, el regalo que nos trae el merengue. Así como los deportes, las artes en sentido general, bueno, pues sirven para alentar ese espíritu colectivo. En muchos casos, en la mayor parte de ellas, de alegrías, de las alegrías que nos brindó Johnny Ventura en sus canciones, en diciembre, que nos faltaba en los hogares dominicanos, desde los más ricos hasta los más pobres. Pero también en el momento de la tristeza, cuando estas cosas pasan. Así que quise compartir con ustedes, comenzando esta jornada, porque quiero dar constancia de ese momento, que es un momento histórico. Gracias a los que están a través de nuestras plataformas digitales en mi canal, precisamente a esta hora de la mañana, la gente entrando. Debo decir que esta mañana, que ya estábamos listos para la transmisión de la audiencia del caso Odebrecht, pues fue suspendido hasta el día 5, o sea, suspendieron Odebrecht. Entonces, ya están en la parte final donde los abogados, en este caso del principal imputado, el caso Odebrecht, Ángel Rondón, pues están exponiendo ante las juezas. Vamos a estar pendientes y vamos a estar transmitiendo aquí todo lo que pase con el caso Odebrecht, que ya está en su fase final. Presten atención a estos debates que son momentos claves. Hoy estamos pendientes también de la situación de los cerdos, como saben, la fiebre porcina, que para muchos en la memoria, quien pase de 40 años o un poquito más, se recordará que en República Dominicana hubo un momento en que se extinguieron todos los cerdos, prácticamente. Ahora están recomendando tomar medidas porque esta peste ha sido prácticamente, dicen, sostenida en dos provincias, Montecristi y Sánchez Ramírez, hoy hubo una intervención de las autoridades para explicar en qué consiste, qué pasa. Aquí les tenemos los detalles. También vamos a hablar un poco del magnicidio del presidente haitiano, asesinado en horas de la madrugada, un día que llegaron un grupo de hombres, todavía no está claro los fines, no está claro quién mandó, quién pagó, quién auspició, quién patrocinó ese operativo tan costoso para acabar con la vida del presidente de Haití. Cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar un poquito sobre esto. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez, estamos aquí diciendo la cosa como es. Agradezco sus comentarios a los que están en el chat y poner desde dónde nos están mirando para poder compartirlo. Gracias. 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 Gracias.